No hay nada, no hay nada que pudiera separarnos No hay nada que pudiera separarnos de tu amor No temeré, seguro estoy y sé que tú mi Dios eres el Rey No hay nada que pudiera separarnos No hay nada que pudiera separarnos de tu amor No temeré, seguro estoy y sé que tú mi Dios eres el Rey No hay nada que pudiera separarnos de tu amor No temeré, seguro estoy y sé que tú mi Dios eres el Rey No hay nada que pudiera separarnos No hay nada que pudiera separarnos de tu amor No temeré, seguro estoy y sé que tú mi Dios eres el Rey No hay nada que pudiera separarnos No hay nada que pudiera separarnos No hay nada que me pueda separarnos de tu amor No temeré, seguro estoy y sé que tú mi Dios eres el Rey No hay nada que pudiera separarnos de tu amor